Y ahora que somos, mezclamos las cosas Y ahora que somos, te extraña mi boca Todo iba bien, comenzamos con risas y miradas Después de un par de besos, tu carita enamorada Algo pasó en mi mente, comencé a imaginarme cosas raras No sé, suena muy fuerte, pero es lo que pensaba Como unos tragos de más, comenzó esta confusión Y ahora que somos, mezclamos las cosas Y ahora que somos, te extraña mi boca Y ahora que somos, te celo en silencio Y ahora que somos, te tengo, te pierdo Si somos amigos con derechos Y ahora que somos, te extraña mi boca Y ahora que somos, te extraña mi boca Y ahora que somos, te extraña mi boca Y ahora que somos, te extraño el silencio Y ahora que somos, te tengo, te pierdo Si somos amigos con derechos Y ahora que somos, tú, tú y yo ¿Qué vamos a hacer con nuestras risas y miradas? ¿Y yo ahora qué soy? Si solo somos amigos con derecho Amigos con derecho Amigos con derecho